Representaciones latinas que sí nos gustan. ¡Alguien más conoce combo niños! No quiero sonar como esa gente que te dice de ¡Ay, pensé que yo era la única que la conocía! Pero es que... De verdad no había con quien hablar de combo niños cuando yo estaba chiquita. Esta de verdad era una de las series que me tenían obsesionada cuando iba en la primaria. Esta, Dino Rey, Puka, eran mi programación de cajón. O sea, yo llegaba de la escuela a ver combo niños, a ver Dino Rey. Me chutaba Puka en las mañanas antes de ir a la escuela. Programas vergas, señores. Esta no es una serie ni mexicana, ni latinoamericana, y ni siquiera gringa. De hecho, es una serie francesa. Sus protagonistas son Paco, Pilar, Azul y Serio. Pero al activar sus superpoderes se transforman en los combo niños. Los defensores de la ciudad de Nova Nixa que representan a un animal. La mayoría de ellos autóctonos de Latinoamérica. Paco se convierte en un toro. Azul en un águila. Pilar en una iguana. Y Serio en un tigrillo. Que yo pensé que era una forma rebuscada de llamarle a los elote. Pero no, güey, sí existen los tigrillos. ¡Es este gatito de aquí! El gran enemigo de los combo niños era Diadoro. El exalcalde de la ciudad de Nova Nixa que estaba obsesionado con volver a ser alcalde. Así que él y su asistente Gómez recorrían la ciudad liberando a los divinos con la intención de que creara disturbios. Este dejara mal a la nueva alcaldesa y Diadoro pudiera volver a ser el alcalde. Los divinos son criaturas místicas que viven en su propia dimensión llamada el mundo divino. Estos seres místicos se habla de que antes vivían en el mundo humano. Pero eventualmente fueron enviados a su propia dimensión. No te lo explican bien pero te dan a entender que lo hacen los combo niños que se van como haciendo cada cierto tiempo. Para liberar a los divinos se tienen que romper los objetos en donde están sellados. Y para librarse de estos divinos tienen que volver a sellarse en otros objetos que empiezan a ser cuidados por los combo niños. El maestro o más bien maestre de los combo niños es el maestre Grinto. Quien les enseña a los niños no solo a pelear con capoeira, un arte marcial brasileño que necesita de música. Sino que también les enseña de distintas lecciones de la vida y valores. Para que los combo niños puedan activar sus poderes tienen que tocar un tótem que tenga la figura de alguno de sus animales y esté escondido en sus cuerpos. Cuando el combo niño al que le pertenece el tótem lo toca y dice tótem toca transforma es entonces que se vuelven en estos animalitos. Hubo episodios exclusivos de Europa que no transmitieron aquí en Latinoamérica como el de la noche de los zombies. Que me duele mucho porque la neta sí está bien chingo. Es el típico episodio de Halloween pero se supone que aquí el divino que hace los males. En realidad no es que sea malo es solo que en la noche de Halloween por así decirlo es su cumpleaños y nunca nadie se lo quiso celebrar. Así que está transformando a todos en monstruitos para que celebren su cumpleaños con él. Y al final sí lo puede celebrar pero en el mundo divino. Y por su pollo teníamos el ship principal que eran Serio y Azul. Serio era el niño poeta, artístico, sensible. Azul era la nerd, Paco el deportista, medio tosco. Que de hecho juega un juego que no recuerdo cómo se llamaba pero es una referencia al juego de pelota. Y Pilar era la loquita que le encantó andar comiendo. Güey yo me quedé con tantas ganas de ver más de los combo niños. Me acuerdo que este fan art era súper popular hace 15 años que esta serie estaba en emisión. Y se supone que son los combo niños pero más grandes. Y definitivamente hay estereotipos como que a Pilar le encanta comer churros. Pero también hay elementos culturales de Latinoamérica más sutiles pero que igual se aprecian bastante. Por ejemplo toda la arquitectura de Novanitza está muy inspirada en la arquitectura mesoamericana. Las mismas ropas de los niños tienen mucho esta inspiración indígena prehispánica de distintas partes de Latinoamérica. Principalmente de Brasil, México y Venezuela. La fauna que representan estos niños proviene de distintas partes o más bien de varias partes de Latinoamérica. Y güey simplemente su arte marcial principal, la capoeira icónica de Brasil. Que por cierto la serie la respeta bastante ya que a lo largo de sus capítulos se puede ver como el maestre Grinto toca distintos instrumentos que se tocan cuando se pelea con capoeira. Siendo el principal de estos el que más toca el birimbau. Que es este de aquí. Y de los divinos no detecté ninguno que dijera, uy sí está inspirado en este dios mexica, maya, olmeca. La neta no, probablemente sí, pero hace mucho que no veo la serie completa. El que más o menos podría decirte, ah es una referencia a tal, es el dios de justamente el episodio de los zombies que se llama Sats. No como el Sats de Maya y los tres, este se escribe con dos Zs, el de los como niños es con dos Ss. Pero él se transforma en un murciélago gigante. Así que dije, ufff, camasots. Hay por ahí un gecko. Y hay varias divinidades mesoamericanas relacionadas a los largartos. Si ustedes se acuerdan de algún divino o que dijeran, oye, es que este sí se parece a tal dios mesoamericano. Les agradecería muchísimo que me lo pusieran aquí en comentarios. Pero en conclusión, es una serie muy bonita que siento yo que representa de forma, si bien no acertada, sí respetuosa a la población latinoamericana. Y definitivamente me hubiera encantado ver más de ellos. Verlos crecer, verse enfrentarse a un divino así bien cabrón. Ver al ship de serio y azul cumplirse, porque güey, yo vivía enamorada de serio. Y a mí me hubiera gustado también mucho saber cómo los niños terminaron con el Maestre Grinto. Porque nunca te lo explican como tal. O sea, nunca te dan una historia de origen de cómo estos niños aprenden capoeira, cómo conocen al Maestre Grinto, cómo se dan cuenta de que ellos son los siguientes como niños. Probablemente eso lo hubiéramos visto en series más adelante, pero como les dije, se perdió para siempre. Así que, ni modo. Ah, por cierto, les recuerdo que este sábado voy a estar en el Festival de Sanación en Huerto Roma Verde. Y el martes 4 de julio, Morita y yo vamos a estar presentando el libro de nuestro amigo Paco Barajas y su hijo, Alma de la Noche, en el Centro Libanés. Les estaremos dando más información más adelante, así que no se lo pierdan. La entrada es completamente gratis. Tenemos cupo para más de 1.200 personas. Así que nos encantaría que pudieran ir a ver la presentación de esta novela maravillosa. Gracias. 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 Gracias.